Hola que tal y bendiciones del máximo, yo soy Sugami, bienvenidos a este nuevo video Si el Señor nos tarda su promesa, el mismo que es la comandad Velemos y oremos hermanos, si no nos queremos querás La cosa ya está muy seria, y vale muy mal y peor Los juicios de Dios a la tierra, cualquier día llegará Señor, 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 ten misericordia Perdónanos por favor, de tu pueblo ten piedad Iglesia, 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 ya basta de dormir Despierta y comienza el mensaje a compartir Saludos Ángel Rey Y Anita Chabler Las bestias y las guerras ya no van a parar El mundo se está perdiendo en su iniquidad La iglesia se está enfriando, comienzan a cabecear En huir y menes prudentes, en el novio se acercan Señor, 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 ten misericordia Perdónanos por favor, de tu pueblo ten piedad Iglesia, 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 ya basta de dormir Despierta y comienza el mensaje a compartir Por favor, de tu pueblo tenés Por favor, de tu pueblo tenés Señor, 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 ten misericordia Perdónanos por favor, de tu pueblo ten piedad Iglesia, 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 ya basta de dormir Despierta y comienza el mensaje a compartir Señor, 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 ten misericordia Perdónanos por favor, de tu pueblo ten piedad Y esto dice Úsate Con roca Firme Oye, oye Gózate 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 Con roca firme levanta las dos manos y con tus manos glorifica nuestro odio Con canto y con palmas alaba nuestro Dios, porque el es indio es vivo y te escucha toda hora Con canto y con palmas exalta nuestro Dios, porque se glorifica en medio de la alabanza Con canto y con palmas alaba nuestro Dios, porque el es indio es vivo y te escucha toda hora Con canto y con palmas exalta nuestro Dios, porque se glorifica en medio de la alabanza ¡Gujate! ¡Garralier! ¡Primirante! ¡Gúzate! ¡Gúzate hermano En la presencia de mi Cristo! ¡Gúzate! ¡Gúzate hermano Y alaba al Señor! ¡Gúzate! ¡Gúzate hermano En la presencia de mi Cristo! ¡Gúzate! ¡Gúzate hermano Y alaba al Señor! ¡Siente trato un aire Que respiras, porque no cantas y alabas al Señor Con roca firme levanta las dos manos Y con tus manos glorifica nuestro Dios El que te da con el aire que respiras Porque no cantas y alabas al Señor Con roca firme levanta las dos manos Y con tus manos glorifica nuestro Dios Con canto y con palmas alaba nuestro Dios Porque el ensino es vivo y lo escucha toda hora Y lo canto y lo palmas es chanta nuestro Dios Porque se glorifica en medio de la alabanza Los ántimos palmas alaban a nuestro Dios Porque ya soy Dios mi joven que escucha toda hora Los ántimos palmas exaltan a nuestro Dios Porque se glorifica en medio de la alabanza Y esto es para que te gocen ¡Sabi! ¡Muentes! ¡Saludos! ¡Chadahí Hernández! ¡Adán Martínez! ¡Hasta Denver! ¡Colorado! Con cancitos palmas alaban a nuestro Dios Porque les sueños vivo y te escucha toda hora Con cancitos palmas exaltan a nuestro Dios Porque se glorifica en medio de la alabanza Con cancitos palmas alaban a nuestro Dios Porque les sueños vivo y te escucha toda hora Con cancitos palmas exaltan a nuestro Dios Porque se glorifica en medio de la alabanza Con cancitos palmas de un lugar Que se glorifica en medio de la alabanza Y de nuevo de la alabanza ¿Quién vive? Y a su nombre Saludos y bendiciones al máximo Para todos los que nos están viendo Mi vida andaba vagando Mi vida andaba vagando En medio de la maldad Se encontraba entristecida Se encontraba entristecida Porque no tenía paz Me encontré a Jesucristo Y Él me dio la libertad Y Él me dio la libertad Y Él me dio la libertad Que mucho tiempo yo busqué Pero qué lindo es alabar Alabar al Señor Pero qué lindo es cantar Cazar al Señor Pero qué lindo es alabar Alabar al Señor Pero qué lindo es orar Orar al Señor Mi vida andaba vagando Mi vida andaba vagando En medio de la maldad Se encontraba entristecida Se encontraba entristecida Porque no tenía paz Me encontré a Jesucristo Y Él me dio la libertad Y Él me dio la libertad Y Él me dio la libertad Que mucho tiempo yo busqué Que mucho tiempo yo busqué Pero qué lindo es alabar Alabar al Señor Pero qué lindo es cantar Cantar al Señor Pero qué lindo es alabar Alabar al Señor Pero qué lindo es orar Orar al Señor Orar al Señor ¡Oh, saque! ¡Oh, saque! Alabar, alabar al Señor, pero qué lindo es cantar Cantar al Señor, pero qué lindo es alabar Alabar al Señor, pero qué lindo es orar Orar al Señor Y sigue gozando Amigo mío, apártate del mal Que Jesucristo te quiere restaurar Amigo mío, apártate del mal Que Jesucristo te quiere restaurar No tardes más Ven a Cristo y acéptalo hoy Que mañana muy tarde puede ser Ya no tardes, ven a Él Si un pecador se arrepiente y se entrega a Jesús Vida nueva para siempre tendrá Ya no tardes, ven a Él Si tú aceptas a Cristo el Salvador Es el camino, la vida y la verdad Si tú aceptas a Cristo el Salvador Es el camino, la vida y la verdad No tardes, ven a Él Y acéptalo hoy, que mañana muy tarde puede ser Ya no tardes, ven a Él Si un pecador se arrepiente y se entrega a Jesús Vida nueva para siempre tendrá Ya no tardes, ven a Él Saludos a la pastora Chío Guillén Y hasta Soteapan Y hasta Soteapan, Uriel San Juan Saludos a la pastora Chío Guillén No tardes más Ven a Cristo y acéptalo hoy Que mañana muy tarde, que mañana muy tarde puede ser Ya no tardes, ven a Él Si un pecador se arrepiente y se entrega a Jesús Vida nueva para siempre tendrá Ya no tardes, ven a Él ¡Y eso dice! En la voz de Dana Álvarez No me abandonarás Hoy he venido aquí Y quiero hablar La princesa está en mi rostro Te volví a fallar Muchos días perdido y alejado de mí Desubicado y con lágrimas Recuerdo mi error Y en cierto me vacío y fracasado El enemigo habla diciendo Que ya no cuidarás de mí Y que tu mano sobre mí ya rezarás Y que tu perdón no darás Y que tu perdón no darás Y que tu perdón no darás No me abandonarás Te siento en mí En medio de la fría Toma mi vida en tus manos Que seguro estás Jesús de mi vida En si encuentro paz Mis ojos Otro eres tú Toda mi vida Solo en ti debo confiar Permíteme servirte cada día Más y más Y amarte cada día Sin fallar Con sentimiento Roja Muirme 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 Yo sé que no me escondía nada de ti Pero tú estás aquí Y te puedo sentir Yo siento hoy tu mano para levantarme En medio de la dificultad Poderoso Dios tú estás Y aunque todos me abandonen Yo sé Que tú me restaurarás Y me fortalecerás No me abandonarás Te siento en mí En medio de la fría Toma mi vida en tus manos Que seguro estás Jesús de mi vida Y te encuentro paz Mi socorro eres tú Toda mi vida Solo en ti debo confiar Permíteme servirte cada día Más y más Y amarte cada día Sin fallar Na, 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 na na, 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 na. Y es tuyo Dany Osorio No me abandonarás Te siento en mí En medio de la fe Toma mi vida en tus manos Que seguro está Jesús de mi vida En quien encuentro paz Mi socorro eres tú Toda mi vida solo en ti Debo confiar Permíteme servirte cada día Más y más Y amarte cada día Sin fallar No me abandonarás Tema, autoría del orgullo de Sayula de Alemán De su hermano Dani Osorio Y bueno continuamos en esta hermosa hora Con nuestros queridos hermanos Algo que se llama Dios Algo con mucha alegría Con mucho cariño también para todos aquellos que nos están viendo Y que se están gozando Y que se están gozando Dice la palabra del Señor Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro Sobre ti Tenga de ti misericordia También dice la palabra del Señor Bendiciendo Yo te bendeciré Y por eso En esa hora Le decimos Dios Te bendiga Te bendiga Te bendiga Te bendiga Te bendiga Hay una frase que te quiero decir Que representa mi anhelo para ti Aunque es muy corta Es una gran verdad Y tiene peso en la eternidad Se dice mucho en la congregación Y no es de labios Es de corazón A donde vayas Debes de profesar Esta palabra Y gozo tú tendrás Aleluya Gózate Tamara Cuando lo digas Con fe se cumplirá En su palabra Escrito así está Bendiciendo Yo te bendeciré Génesis 12 Versículo 3 Si ya estás listo Vamos a comenzar Derecha a izquierda Debes de saludar Dale la mano Al que está sentado Junto conmigo Vamos a declararlo Dios te bendiga Dios te bendiga Querido hermano Que mi Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Que el Dios eterno Prospere tu vida Aleluya A todos los que están viendo Esta transmisión En vivo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Querido hermano Que mi Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Que el Dios eterno Prospere tu vida Aleluya Marlene Marlene Osorio Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Querido hermano Que mi Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Que el Dios eterno Prospere tu vida Aleluya Aleluya Dios te bendiga Para todos Los que están viendo Esta transmisión Te damos gracias Gracias Señor Por habernos dado Una nueva razón Un nuevo motivo Para vivir Me invito y alabado Sea tu nombre Desde ahora y para siempre No pudiste mirarlo mejor Si en mi vida Nada era bueno Comparaciones Yo he tenido Mil errores Que yo he cometido Avergonzada Prefiero esconderme Para no tener Que ofenderte Me diste una razón Para volar Me diste una razón Para reír Y cuando no podía No ver Tu fuiste mis ojos En la oscuridad Me diste una razón Para vivir Me diste una razón Para morir Y cuando no podía Alcanzar Ahí estaba tú Para levantarme Saludos Isai Como fue que lo hiciste Por mí Si en mi vida Nada era bueno Dejo yo no pensaba en ti Fue tan duro Tu sufrimiento Pero lo hiciste Para darme la vida Esa vida Esa vida Que ahora yo tengo Me diste una razón Para volar Me diste una razón Para reír Y cuando no podía Llover Tu fuiste mis ojos En la oscuridad Me diste una razón Para vivir Me diste una razón Para morir Y cuando no podía Alcanzar Ahí estabas tú Para levantarme Yo siempre quise una razón Para llorar Siempre quise una razón Para reír Gracias por ¿Por qué me diste esta razón? Porque me diste esta razón No podía cantar Ahí estabas tú Para levantarme Eh Oh Oh Gloria, señor, y queremos presentar el último tema La última alabanza de esta hermosa tarde ¡Cámara! ¡A la voz! Hoy voy a expresarte mi amor a través de esta canción Quiero decírtelo que hay dentro de mi corazón Desde que tú llegaste con tu luz ya no me encuentro perdida Ahora me siento herida, por eso a ti te entrego mi vida Porque eres tú, el anhelo de mi alma Eres tú, Jesús, mi amigo y esperanza El alfa y la omega, el príncipe y fin El que guarda mi caminar Porque eres tú, la roca y como vive Eres tú, Jesús, mi amparo y mi auxilio Mi entrada y mi salida Eres tú, mi Dios, el motivo para vivir Roja Firme, 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 firme Hoy voy a expresarte mi amor a través de esta canción Quiero decírtelo que hay dentro de mi corazón Desde que tú llegaste con tu luz ya no me encuentro perdida Ahora me siento herida, por eso a ti te entrego mi vida Porque eres tú, el anhelo de mi alma Eres tú, Jesús, mi amigo y esperanza El alfa y la omega, el príncipe y fin El que guarda mi caminar Porque eres tú, la roca y como vive Eres tú, Jesús, mi amparo y mi auxilio Mi entrada y mi salida Eres tú, mi Dios, el motivo para vivir Y así suena el ministerio musical Jesucristo Roja firme Porque eres tú, Jesús, mi amparo y mi auxilio Porque eres tú, el anhelo de mi alma Eres tú, Jesús, Jesús, mi amigo y esperanza El alfa y la omega, el príncipe y fin El que guarda mi caminar Porque eres tú, Jesús, la roca y como vive Eres tú, Jesús, mi amparo y mi auxilio Mi entrada y mi salida Eres tú, mi Dios, el motivo para vivir ¡Gracias! 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 Y un saludo especial para el Pastor Juan Carlos Trinidados Y un saludo especial para el pastor Juan Carlos Trinidad ¡Gracias! Música Llegaron cuando Cristo apareció Se fue todo temor, todo rompado La luz llegó a mi vida y a mi hogar Las cosas más bonitas de mi vida Las vivo al lado de mi salvador Ahora sé que nunca estaré sola Y un día cara a cara le veré Y un día cara a cara le veré Y un día cara a cara le veré Nosotros somos el Ministerio Musical de Jesucristo ¡Rogar firme!